La población española continúa creciendo a medida que avanza el siglo XXI y es que según se puede apreciar en el gráfico en 2022 los españoles han llegado a ser más de 47,4 millones. Esto se debe al gran porcentaje de extranjeros que hay en nuestro país que ya han superado los 5 millones y medio. No obstante con la pandemia hubo un poquito de merma en la población ya que en 2020 fallecieron desgraciadamente muchas personas a causa del coronavirus. No obstante el padrón municipal se está recuperando y ya este 2022 la población ha crecido un 0,1%.